Bueno, nos encontramos en la Iglesia San Roque con el Padre Luis. Se realizó el lanzamiento en el día de hoy del mes de San Roque. Padre, ¿qué nos puede comentar para la audiencia de Canal 11 de Salta? Muy buenos días, realmente agradecidos. Ya hemos comenzado con esta parte de prensa. Sería el mes de San Roque. Este protector que lo tenemos aquí en la ciudad de Embarcación, queremos que este mes sea intenso. Lanzaremos el 16 de agosto, el mes de julio, con la caravana que San Roque podrá visitar y peregrinar los distintos barrios, localidades y comunidades de nuestra ciudad. Y también queremos que este año se crezca cada vez la devoción y la piedad religiosa a nuestro protector. Este San Roque que ha sabido realmente liberar de pestes y males a tanta gente, queremos también que siga bendiciendo nuestra embarcación. Por eso un mes de fiesta, con distintos motivos fuertes. Uno de ellos es la peregrinación náutica que tenemos todos los años de nuestra embarcación. Gente del canotaje que se suma a peregrinar en torno a la figura de San Roque, por el río Bermejo, luego cumpliremos con la misa. Así también los San Roquitos, que es la fiesta que tenemos con los niños de los jardines que vienen y se suman a esta fiesta. El San Roque de los jóvenes. Distintos motivos, como digo, que tiene como finalidad esto, ¿no? Que la gente se acerque a Dios a través de este gran santo que lo tenemos hace muchísimo tiempo aquí en embarcación, que es nuestro protector San Roque. Y queremos que la gente pueda volver a la casa de Dios, pueda encontrarse con el Señor. Y por eso ya damos así inicio a este mes de fiesta de San Roque. Padre, también se va a realizar como todos los años, se va a escuchar por las bocinas de la iglesia el himno a San Roque, como era habitual de todos los meses de nuestro santo patrón. Sí, es uno de los pedidos más urgentes de la gente. Nosotros no queremos hacer oídos sordos a esta gran realidad. A la gente le gusta escuchar en las bocinas el himno de San Roque. Así que a partir del 16 de julio, este domingo, ya comenzaremos a escuchar en las bocinas el himno de San Roque. Y también el repiquetear de las campanas, que es la que convoca, la que da inicio siempre a nuestra fiesta. Entonces, vamos a hacer lo medido posible que esto se incremente. Vamos a poner dos bocinas más en nuestro campanario para que pueda salir mejor el himno y la gente pueda sumarse a esta gran fiesta. Frente a esto también se ha sumado esta imagen peregrina, que nos ha sido pasible tenerla por la comunidad de Moscone. Entonces, ella va a ser la que va a peregrinar, también haciendo discusión a esta gran fiesta. Los distintos periferios que tenemos en nuestra ciudad de embarcación. Queremos que San Roque también llegue a los más pobres. Él es el peregrino, es el que caminando y se acerca a los necesitados. Y por eso queremos también que él salga a estas realidades también tan tristes de nuestra ciudad. Espero que la presencia de él pueda consolar y sostenerlo. Padre, para finalizar, le reiteramos la invitación a la gente de Salta Capital que quiera venir a pasar este mes de nuestro santo patrón. Exactamente, comenzamos así ya el 16 de julio con la caravana de San Roque. Se lo entroniza, es decir, se lo deja ya en el templo parroquial para que la gente pudiera acercarse a tomar gracias y a pedir por sus distintas necesidades. La novena comienza el 7 de julio, 7 perdón, de agosto, que concluiría el 16 de agosto en esta gran fiesta que es todo el día con las distintas misas de los peregrinos y de San Degracias y concluiría con la presencia de nuestro obispo Gustavo Sancheta para celebrar esta misa central. A las 18 horas salimos en peregrinación y en procesión por la calle de nuestra ciudad que concluiría con la misa decidida por él. Entonces todos los que quisieran sumarse lo pudieran hacer. Están realmente las iglesias abiertas para poder celebrar con nosotros esta gran fiesta que es la fiesta del pueblo, la fiesta de embarcación. San Roque es lo que nos convoca nuevamente en este mes para que todos nos podamos acercar. Padre Luis Párroco de la Parroquia San Roque de Embarcación le agradecemos para estos minutos para con la gente del Canal 11 de Salto. También nuevamente su presencia para con nosotros es grata. Entonces mi bendición a todos los que trabajan y a ser posible esta gran discusión y el Señor siempre los bendiga. Gracias.